En la parte alta de Dapa está ubicada la Reserva Natural Corazones Verdes, un centro educativo ambiental donde puedes realizar actividades lúdicas y recreativas como caminatas, juegos y camping o simplemente relajarte y respirar aire puro. El Refugio Corazones Verdes es una reserva natural afiliada a la red de reservas de la sociedad civil que cuenta con un espacio de aproximadamente 4 hectáreas y media de las cuales las tres cuartas partes están conformadas de un bosque secundario en el cual estamos en un proceso de recuperación y en la otra parte la tenemos adecuada por unas instalaciones adecuadas para atender al público en general. Al llegar a este refugio los guías te llevarán en una gira interpretativa, no solo para conocer el lugar sino también para aprender sobre diferentes maneras de aprovechar recursos como llantas y botellas que podrían parecer basura pero que son parte de la infraestructura de Corazones Verdes. También visitarás el vivero donde se reproducen las plantas nativas con que continuamente se realizan las labores de reforestación. Además visitarás el sendero interpretativo. Tenemos un sendero interpretativo al interior del bosque, son 1200 metros, el sendero se llama Corazones Verdes, también pues como el refugio. En él hacemos un recorrido interpretativo en el cual les mostramos una serie de actividades en torno a la conservación del medio ambiente. Básicamente esas son las actividades que en este momento se están implementando. En Corazones Verdes puedes disfrutar de juegos infantiles, de una zona apropiada para acampar y de un delicioso refrigerio para calentarte y recargar baterías. El refugio está ubicado a solo 20 kilómetros del norte de Cali. Mayores informes llamando al 557-1957 de Cali.